Hoy les voy a presentar un cactus nativo y comestible. Miren qué hermoso día para estar en la huerta, pero además es un muy lindo día para presentarles un frutal. Vamos que tenemos por acá a la planta responsable de este video. Se trata de la Uluá, su nombre científico es Arrissia pomanensis. Ahora les voy a contar de qué se trata este cactus el cual regala un fruto comestible. Es una planta cactácea nativa de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En Argentina se la encuentra en Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe y Tucumán. Se la suele encontrar en montes debajo de arbustos, generalmente debajo de jarillas y talas. Crece entre un metro y dos metros de altura. Sus tallos son cilíndricos, espinosos y de hábito apoyante. Como buen cactus le gusta una exposición a pleno sol. También, como todo buen cactus, hay que evitar los riegos frecuentes. Tolera hasta los cuatro grados bajo cero. Se lo suele utilizar para hacer cercos vivos. Se reproduce por semillas o por esquejes. Las flores del Uluá son muy perfumadas. Alcanzan una longitud de hasta 15 centímetros. Son fugaces y su apertura es nocturna. Una particularidad de sus flores es que duran una sola noche. Y otro detalle muy interesante es que las flores del Uluá no abren en vísperas de lluvia. Las flores son polinizadas por mariposas nocturnas. Ahora les voy a contar sobre su parte comestible, que son sus frutos. Los frutos del Uluá son comestibles y, según indican varios reportes, son muy ricos. Dicen que el fruto del Uluá es de un suave sabor cítrico dulzón muy refrescante. Y debido a que el fruto es refrescante, es que a este fruto se lo come en el monte para saciar la sed. El fruto tiene buenos beneficios para la salud, ya que es rico en agua, hidratos de carbono, fibra, vitaminas, antioxidantes, polifenoles y pectinas. Además de comerse fresco, con el fruto se pueden hacer licuados, jugos, helados, jaleas y dulces. Con los frutos del Uluá se alimentan aves como el carpintero real verde y mamíferos como el pecarí del chaco. En un pueblo originario de Paraguay comen las raíces hervidas o asadas. Bueno, ahora les voy a mostrar el desarrollo de nuestras dos plantas de Uluá. Por acá la tenemos. Hace un tiempo conocí a la Uluá gracias a un amigo que me trajo una planta y debido a que es muy fácil de reproducir, es que ahora tenemos dos plantas y la idea es hacer una tercera. Ahora les voy a mostrar más adelante con la otra planta la idea que tengo. Primero les quiero mostrar esta, que cuando era pequeña sufrió el ataque de los caracoles, cuando era bien tiernita la planta. Luego, a medida que fue creciendo y se ve que porque la piel ya es más gruesa, más dura, ya no vienen ningún insecto, sobre todo caracoles, no vienen más a comer de ella. Eso lo sufrió al principio. ¿Ven? Estos fueron los caracoles porque los vi inclusive. Cuando era muy pequeña la planta y muy tierna. La Uluá se protege y muy bien que lo hace. Miren, estas agujas que miran para abajo causan temor, ¿eh? Por eso es que la Uluá se la utiliza como cerco vivo verde, porque ¿quién se puede atrever a pasar por buena cantidad de plantas de Uluá con esta protección? A la Uluá la tenemos cultivada en una maceta o contenedor de 40 litros. Y además la tenemos apoyada a un tutor para que ella vaya creciendo en un sentido vertical. Va a ir creciendo hasta los un metro y medio o dos metros de altura. Así que acá va a tener espacio vertical como para que crezca hasta donde ella quiera. Bueno, vamos que ahora le voy a mostrar la otra planta, la cual me va a servir para hacer una tercera planta. Y ahora le voy a mostrar por qué. Resulta que acá están haciendo un nuevo gajo, el cual me va a servir de esqueje para hacer una nueva plantita. Voy a dejar que crezca un poquito más y luego lo voy a plantar en otra maceta. Prende muy, muy fácil, agarra muy, muy bien. Por eso es que tenía una sola planta y ahora tenemos dos. Esto lo ponemos luego en tierra cuando crezca un poco más para asegurarme sobre todo de que agarre bien. No lo quiero cortar ahora por eso, lo voy a dejar que crezca más y lo voy a poner en una maceta. Y va a agarrar. Son muy, muy fáciles de prender estas plantas y hacer nuevas plantitas. Esta ha sufrido menos el ataque de los caracoles. Así que va muy bien. También va a ir guiándose de forma vertical. Este es el sector de los cactus. Acá tenemos cactus y es un sector que nunca riego. Con la envedad ambiental que hay, ya está muy bien. Bueno, acá tenemos una pitaya o fruta dragón. Esta es muy famosa. El fruto que regala es muy parecido el de esta planta con el de esta. Y el sabor dicen que es bastante parecido. Pero bueno, la diferencia es que esta es nativa y esta no. También, cuando es pequeña, se la comen los caracoles a esta. Pero luego se va haciendo cada vez más fuerte y ya no vienen los caracoles a comer. La fruta dragón o pitaya también es muy fácil de reproducir mediante esquejes. Es muy linda. Vamos a verla. Vamos a ir guiando también de forma vertical que se vayan cruzando con esta cactácea nativa llamada uluá. En nuestra huerta ya tenemos tres plantas cactáceas comestibles. Dos son de frutos comestibles. Que es la fruta dragón o pitaya y la uluá. Estas dos nos regalan frutos comestibles. Pero tenemos también una tercera que se las recomiendo. Que es la Hora Pronobis. Su nombre científico es Perescia aculiata. Esa nos regala un fruto comestible pero además nos regala hojas comestibles. Ahora se las voy a mostrar. Y acá tenemos la Hora Pronobis. Esta es una cactácea que me parece espectacular sobre todo para tener en una huerta de plantas comestibles. Esta nos regala fruto comestible pero además antes nos regala sus hojas comestibles. Las cuales son muy muy buenas. Muy beneficiosas para la salud. Tienen muchas proteínas. Ahora les voy a dejar un video y al finalizar de qué se trata la Hora Pronobis. En este momento está empezando a rebrotar. Estas son las hojas nuevas de esta temporada. Pronto vamos a empezar a cosechar de sus hojas. Ahora voy a esperar que crezcan estas hojas y luego a cosechar y consumirlas habitualmente. Son muy muy buenas. Es muy buena la Hora Pronobis. Se las recomiendo. Bueno, espero más adelante y cuando lo permita la planta mostrarles el fruto de la Uluá. El cual se parece visualmente al fruto de la pitaya o fruta dragón. y aquel que ha probado los dos frutos dicen que el fruto de la Uluá se parece y bastante al fruto de la pitaya o fruta dragón. Esta es una fruta que se vende comercialmente en varios mercados del mundo. En cambio, esta no. Esta es una fruta nativa. Vamos a ver si más adelante les puedo mostrar el fruto. Esperemos. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó ponganle me gusta. Por favor, suscríbanse al canal que eso nos ayuda a seguir difundiendo lo que hacemos y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.